Música 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 Ahora sí vamos a bailar Solamente las maribaldas mujeres Por favor No les son los varones ¿Dónde están los varones? Los varones No hay hombres No hay ¿Dónde están las mujeres? Por favor Solo uno Sin pase Más que te vas Por eso estoy llorando Sé que no volverás Dime por lo que Dime que lo que hice más Mal matando Más que te vas No te querías Por eso me traicionaste Te voy a burlar de mí Solo disfruta Y así me desengajando Más que es verdad Más que es verdad Más que es mujer Con macho alto para mí Pero arriba de la mano Ahí para Indy Ósalo Indy Chuyabila Sarajón Macho alto para mí Para darle botella a su parejita Dice No te voy a burlar de EVERYBODY Martina y guitarra, no pará, no pará. ¿Dónde está ahorita, botina, más? ¡Eso! ¿Dónde está el jorlandito, Panamá? ¿Dónde está la señora Claris? ¿Dónde está la señora Claris? ¡Eso! ¡Bailará, bailará eso! ¡Claris, carahuete! ¿Dónde está? ¿Dónde está los cuatro cintos? ¿Dónde está los cuatro corazones? ¿Dónde está los cuatro cintos? ¿Dónde está los cuatro cintos? ¿Dónde está los cuatro cintos? ¡Uva! Dos cinco corazones, un corazón, si tuviera tú y osuera, mi corazón, dos cinco corazones, un corazón, Con el culpito debo en tu corazón Dispone como tuvieras mi corazón Con el culpito debo en tu corazón Dispone como tuvieras mi corazón Mi corazón, y corazón desmaraz En la mente del tiempo ni corazón te ha mal Yo te quiero mi corazón En la vida en la tierra en la colonia Son besas malas y cantadillas de corazón Son tu orgullo, tu corazón, mi corazón Y agachada en esta vida mejor Son tu orgullo, tu corazón, mi corazón Y os acceden en esta vida mejor Son tu orgullo, tu corazón Siendo tu amigo bonito Y agachada en esta vida Yo sé feliz, ¿para qué te casas? Es que el pasado me gustan más ¡Ay! Estas salidas me gustan más, dices ¿Cómo será más sentimiento? ¿Cómo será más sentimiento esto? ¡Rinda más, rinda! ¡Rinda, rinda! ¿Dónde está la señora maldita guitarra? ¡Ay, yo no hay! ¿Cómo será más, rinda, rinda! ¡Con피ar su confianza! ¡Voy a sentimiento esto! ¡Y dónde estamos amigos de Minachuma! ¡Eso, arriba, 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 arriba! Vamos a bailar, vamos a gozar, al estilo único de la cena de hoy con esta. ¡Juba, juba, juba, juba! ¡Juba, juba, juba, juba! ¡Juba, juba, 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 juba! ¡Juba, juba, 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 juba! ¡Juba, juba, 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 juba! ¡Juba, juba, 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 juba! ¡Juba, juba, 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 juba! ¡Ahora, matita, chica, matita, chica, matita! ¡Por esta, señora, matita! ¡Eso! ¡Tu amiga, guitarra! ¡Baila, baque, baila, baque! ¡Eso! Que viva las confirmadas Que viva Que viva los lemantes padrinos Que viva más Eso, que viva los que bailaron Eso, que viva los invitados También eso, muchas gracias Nosotros nos vamos a un corte comercial Mientras tanto le dejamos en la compañía De la rica cervecita Pilsanet Nosotros ya mismito regresamos Así es que, amigos y amigas